Música ¿Cómo están? Buenas noches. En algún momento cuando arranqué en esto, hoy tengo 25 años, les cuento, hace 10 años que estoy dentro de los medios de comunicación, cuando empezaba dentro de los medios, me acuerdo que fue fundamental la indicación que me había dado una persona, no sé si lo hizo por una cuestión de motivación o por qué lo hizo, pero recuerdo que también joven esa persona me dijo en un momento determinado Santi, lo fundamental dentro de esto es a veces ser informal, pero ser serios. Informal pero serios es más o menos en torno a lo que pretendo comunicarles en esta ocasión. Tiene que ver con algunas cuestiones del momento en que uno debe definir cuándo actuar. Uno siempre está en la duda, ¿tendré la edad como para hacer tal cosa o soy muy joven para eso? Probablemente tengo que esperar madurar para hacerlo y resulta que cuando uno espera madurar para hacerlo, se hizo mayor y ya lleva esa carga de responsabilidad a otra persona que en algún momento seguramente lo va a tener que hacer y es mucho mejor quedarse frente al televisor mirando diciendo cuándo es el momento de hacerlo. Yo definí en el momento en que arrancaba dentro de los medios de comunicación cómo hacer para llegar con un mensaje que se pretendía dar en ese momento, que era prácticamente basado en estos cinco elementos que están viendo ustedes, que tiene que ver con la caradurez, con la irreverencia, con la libertad, con la responsabilidad y con la honestidad. Cuando hablo de caradurez, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una cuestión generacional. Estoy hablando del momento en que se debe hacer lo que uno siente que tiene que hacer. Y eso generacional tiene que ver también con lo que les decía al inicio de la charla. Sentarse frente al televisor con aquella frase trillada que dice los jóvenes son el futuro del país y nunca sabemos cuándo es ese futuro porque no determinamos cuál es la edad exacta para decir ahora es el momento de empezar a actuar. Dejamos pasar el tiempo, pasa el tiempo, al final nos volvemos mayores y ya mirando como espectadores decimos, dejemos que la juventud lo haga. Dejando una carga de responsabilidad que nosotros no fuimos capaces de administrar en un momento determinado a otra gente que seguramente va a venir en algún momento para hacerlo. Resulta que nos hicimos mayores, esa carga de responsabilidad pasó por frente nuestro y en ningún momento lo tomamos. La juventud llegó, pasó, nuestras ideas quedaron por el camino y ya queda como una anécdota para contarle al nieto, para contarle a los hijos. Yo tenía tal idea para hacer tal cosa. De eso se trata la caradurez, de animarse a hacerlo independientemente a la edad que uno vaya a tener. Yo arrancaba a los 14 años haciendo periodismo y nunca me voy a olvidar de esta anécdota. Sentado junto a don Julio del Puerto, un tremendo maestro dentro del periodismo y Cristóbal Nicolás Ledesma en un momento determinado, hablando con una persona al aire, le hago una puntualización sobre un tema y me dice, pero qué voz pendejo inverbe me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y ese es el momento en el que la sociedad, que tiene muchos prejuicios, debate cuántos años tiene en la cédula la persona que está hablando y por otro lado, en contrapartida, la intención de uno, independientemente a la edad, de comunicar una idea y de debatir una idea determinada. Esta es una sociedad con muchos prejuicios. Pero el problema no es de la sociedad, el problema es de quienes se meten dentro de esos prejuicios evitando hacer lo que tienen ganas de hacer por lo que vaya a decir la sociedad. Ese es el primer elemento, que tiene que ver con la caradureza. El otro elemento tiene que ver con la irreverencia. Y puede sonar hasta fuerte cuando les hablo de irreverencia porque se podría asociar con la falta de respeto a algo determinado. Cuando hablo de irreverencia, estoy hablando de las estructuras y la irreverencia con relación a esas estructuras. Esa estructura que impide que uno pueda desarrollar una idea porque no es la forma de hacerlo, no es la manera de hacerlo. Recuerdo que cuando iniciábamos el proyecto de Algo Anda Mal, teníamos la intención de hacerlo con un equipo joven. Y lo veo a Leo por acá. En algún momento me dice la gente de programación del canal en el que estoy, estás haciendo un programa como si fueras Humberto Rubín cuando no sos Humberto Rubín y cuando Humberto ya tiene un público que lo vea. ¿Por qué no haces un programa dirigido a los jóvenes? Y fue un consejo que de alguna u otra manera me hizo mirar qué quieren los jóvenes. Y por un lado tenías el rating que te decía que a los jóvenes no les interesaba ver realidad social porque preferían ver programas de entretenimiento y ese tipo de cosas. Entonces decidimos hacerlo con un lenguaje distinto, mostrándole al joven desde lo audiovisual que hay cuestiones de fondo que puedan llegar a interesarles para ser protagonistas de una nueva sociedad. No en el debate, que quizá efectivamente es para un público que quiere ver ese tipo de cosas, decimos hacerlo desde lo audiovisual algo que pueda ser respetuoso y atractivo para quien esté mirando, para invitarlo sobre toda la acción y no solamente al momento de sentarse a criticar una cuestión determinada. Cuando armamos el equipo de AAM decidimos traer a un audiovisualista que se dedicaba a hacer cámaras ocultas para un programa jocoso. Y me dijeron, ¿cómo alguien que se dedica a hacer programas jocosos va a hacer algo que tenga que ver con lo periodístico? Lo periodístico tiene que hacer un periodista. Y lo que yo sabía era que ese audiovisualista tenía un criterio que en algún momento sentía ganas de explotarlo y probablemente en lo del entretenimiento no lo iba a poder hacer. Me acerco un día dentro de los preceptos del periodista que tiene una manera de ver las cosas me acerco al audiovisualista en una edición y le digo, che, está súper bien lo que estás haciendo. Me parece que es muy interesante el material pero ¿no te parece que tenés que ponerle algún soundtrack a alguna música un poco más fuerte que le dé un impacto mayor? Y me dice, me mira y me dice ¡Hija de miel, Santi! ¡Eso es súper amarillo! Y me muestra ese audiovisualista que no tenía criterio periodístico probablemente para algunos porque hacía entretenimiento que había una forma de contar eso y de mostrar un mensaje con una idea diferente con una idea distinta. De eso se trata la irreverencia de hacer algo y de ser irreverente por más que el modelo y la estructura te diga que esto no vende que esto no se ve se trata de generar un cambio que en algún momento la sociedad vaya a asimilar de qué se trata y por qué vale la pena jugarse por algo como eso. Para eso es necesario tener libertad y la libertad para mí es igual a independencia. Cuando alguien te da una cubota de libertad para que hagas algo y te dice independiente sos de hacer lo que vos quieras hacer es una herramienta demasiado grande que se te está dando y ahí es donde convergen de alguna forma la edad que uno vaya a tener la libertad que uno tiene para responder a esa situación de manera responsable. La responsabilidad no tiene que ver con la edad. Yo hoy tengo la posibilidad de conocer a chicos de un grupo que está trabajando en educación de Juntos por la Educación y de ahora Paraguay que estando yo en una cabina de radio me demostraron que esa cabina de radio era insuficiente para lo que uno podía llegar a dar dentro de la sociedad y me invitaron a formar parte de un grupo en el que hoy tenemos la chance de ir, conocer y visitar escuelas y darnos cuenta que hay una sociedad más allá de la capital. Que hay un país más allá de la capital que necesita más allá de los discursos un poco de ayuda para salir adelante en lo que pretende hacer. Y eso no se hace desde el escritorio solamente. Eso no se hace desde la cabina mirando quiénes son responsables de una situación determinada sino siendo agentes de cambio para revertir esa situación pasando de la discusión propiamente a la acción. De eso se trata esa responsabilidad que sobre todas las cosas tiene que estar basada en la honestidad. Si alguien te dice sos muy joven para hacerlo recordate que en algún momento determinado esa libertad que te dan para hacer algo vas a responder con una responsabilidad. Y esa responsabilidad finalmente si con honestidad te conduce al camino de lo que vos querés llegar a hacer esa es la clave. De eso se trata. Lo que hagas siempre y cuando lo hagas con honestidad me decía en algún momento mi finada abuela va a ser reconocido tarde o temprano y nadie te va a poder acusar y decir lo que estás haciendo no corresponde. Te podés equivocar eventualmente en el camino podés tener algún tipo de error pero se trata de un error no de algo que adrede hiciste para dañarle a alguien puntualmente. La pregunta final es ¿cuándo es el momento? Y yo lo que les quiero decir esta noche es que el momento es ahora y sobre todo a los jóvenes no esperen que alguien les diga ahora lo pueden hacer ahora tienen edad para hacerlo. Si se sienten responsables si son lo suficientemente irreverentes para derribar esas estructuras si tienen ganas de hacerlo y de asumir el compromiso háganlo ahora. El momento es este. Muchas gracias. Gracias.